Y no solo distancia, sino también una erogación de dinero importante. Pero a ver, los que no conocemos tanto para aquel lado, ir a Villa de la Angostura casi casi es como ir a Bariloche y es la misma distancia que nos separa si nos fuésemos a Mar del Plata. Claro. Para que entendamos, kilómetro más, kilómetro menos. De ahí te vas al sur y de ahí trepas por la ruta 5. Cuando cruzaste el paso... A Osorno. Claro. Y de ahí agarraste por la 5 hasta Santiago de Chile. Es un vueltón importante. Importante. 1.305 metros de altura ahí en ese paso. Bueno, es una de las alternativas que tenemos hoy para cruzar a Chile. Esto nos decían en una de las boleterías. Estamos ofreciendo otras líneas que ya estábamos haciendo antes, que por ejemplo haríamos de Mendoza a Bariloche saliendo a las 18.30 y llegando a Bariloche a las 13 horas. Y se tomaría un transbordo de otra línea desde Bariloche a Santiago saliendo a las 14 horas para llegar allá a las 7 y media de la mañana al día siguiente. Esto es una opción, ya que esto está cerrado y no sabemos por cuántos días el paso de Libertadores, pero también hay que tener en cuenta que son un poco más de horas y es un poco más caro. El valor de este tramo, todo sería alrededor de los 37.000 pesos. Están en oferta, en promociones. ¿Están vendiendo pasajes de este tramo que me mencionás por Bariloche? Sí, sí estamos vendiendo. Es verdad que no hay tanta gente que se haya quedado acá, pero sí estamos vendiendo. Claro, como una alternativa, claro, sí, sí. A ver, esto, hace la reografía aquí. A ver, la alternativa 1, en colectivo, vía terrestre, un viaje normal en un coche semicama está aproximadamente en los 7.000 pesos. Por tramo, por tramo. Por tramo, sí, sí, sí. Y de vuelta serían 14.000. Claro está, la alternativa que manejan hoy algunas empresas de transporte vía Bariloche, 37.000 pesos el tramo. Fíjate vos la cantidad de dinero. Hay que hacer muchos kilómetros. Y muchos kilómetros. Acá tenemos las distancias. Acá lo tenés. De Mendoza a Santiago, en este viaje, por el Paso Cristo Redentor, son 375 kilómetros. Te subís a las 8, a las 10 de la noche y desayunás en Chile bien tempranito. Si vas con la segunda alternativa, de Mendoza a Bariloche ya tenés 1.214. Y después tenés que hacer transbordo, esperás una hora, te subís a otro bus y tenés que hacer 1.156 kilómetros más. Usted decía de referencia a Mar del Plata, 1.340, 1.370, Mar del Plata, es casi como ir así, dar la vueltita. Y si hablamos del avión, acá se conjugan dos situaciones. Primero los valores y luego la disponibilidad en los vuelos. Bueno, consultamos, chequeamos. Tres vuelos por semana, uno de estos vuelos es el día sábado. Y uno de estos tres también vuelos es de una empresa low cost. Más o menos los valores los chequeábamos hace instantes nada más. Tenés que estar pensando, ida y vuelta, 171.120 pesos. A 201.000 pesos. Exactamente. Dependiendo la aerolínea, la disponibilidad y con la antelación que lo pueda sacar. Exactamente. Mucha gente, obviamente, dependiendo de la urgencia. Algunos están bastante desesperados porque necesitan cruzar a Chile. Esto nos contaban, mirá. Es mucha plata y yo no tengo, no hay quien que, solo tengo que, tiene que darme mi esposo. Yo tengo que decirle a mi esposo que si podemos pagarle el pasaje. Mi hija tiene que ir, estar el 6 de julio allá y, bueno, quería saber si tengo posibilidad. Me han ofrecido otro pasaje por ir por el sur, pero sale bastante más caro, así que no creo que saque. Voy a esperar y, bueno, a ver qué pasa. Ojalá que lo abran, aunque sea un rato. Bueno, este, claro, porque son cinco veces más casi, ¿no? Y me dijo 37.000 pesos y por acá 7.000, o sea, hay una buena diferencia. Y aparte 30 horas de viaje me dijo, un montón.